Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es La comediante Rebel Wilson y Meghan Markle Así es mis estrellas, Rebel Wilson ha hablado sobre un encuentro incómodo que ella y su madre tuvieron recientemente con Meghan Markle y el príncipe Harry La actriz de Bridesmaids, de 43 años de edad, reveló que un amigo en común les presentó a la pareja real y dijo que si bien Harry no podría haber sido más amable, Meghan no fue tan genial Rebel Wilson le dijo al presentador Andy Cohen en su programa Watch What Happens Live Meghan no era tan naturalmente cálida Sin embargo, Rebel admitió que el comportamiento frío de Meghan puede deberse a que la madre de Rebel Wilson, Sue Bounce, le hizo algunas preguntas personales Rebel contó Mi madre, siendo australiana, le hizo todas estas preguntas un poco rudas como ¿Dónde están tus hijos? y cosas así Tal vez por eso Meghan estaba como ¿Quiénes son estos molestos convictos de Australia? Y yo por mi parte estoy como Mamá, no le preguntes eso, bromeó Rebel Wilson Rebel se comprometió recientemente con su prometida Ramona Agruma, de 39 años, en el Castillo de Cenicienta, en Disneyland, California y planean celebrar su boda en el mismo lugar Rebel llamó a su paquete de alegría un hermoso milagro cuando compartió una foto en Instagram En junio de 2022, Rebel se declaró lesbiana y presentó a Ramona como la afortunada que le robó el corazón Wilson publicó en Instagram en aquel momento Pensé que estaba buscando un príncipe de Disney, pero tal vez lo que realmente necesitaba todo este tiempo era una princesa de Disney Te despide tu amigo Tony Miscatonic y te deseo un buen día